Una noche en un ololo a mi chiquito le dije así Y sin comprender palabra él muy febril así contestó Ay si yo pudiera explicar lo que allí pasó Todos correrían al Hawái en busca de su amor Y te amó Oigan, miren caballeros, vámonos todos a lululú Todo resulta muy fácil en el Hawái para enamorar No hace falta en Olulú hablar ni jota para tu pareja Qué noches de luna, qué palmeras, ni qué azú de mar No hay que inspirarse en el Hawái si así está el amor Qué pasión Oigan, miren caballeros, vámonos todos a lululú A, oigan, a, oigan, a, oigan, a, oigan Gracias por ver el video